Yo soy Leandra Leaty, Leandra Cerezo, y soy Marbella, en Facial Team. Yo creo que la feminización facial es algo que es muy importante para una persona que vive este momento de conflicto tan fuerte, y es como que encontrarse en el cuerpo, es como hacer con que tu alma se encuentre un poco en la materia, que haya una compatibilidad, que haya una conexión. Para mí esta cirugía, cuando la hacen, especialmente para las chicas, es una cosa que no tiene que tener nada que ver, con los padrones que te ponen, porque los padrones es, hoy tiene que ser así, mañana va a ser otro modo, y en dos meses va a ser otro, los padrones cambian siempre de belleza. Entonces que no tenemos que pensar que una cirugía o algo estético tiene que ser para agradar los ojos de los otros. Tienes que hacerlo para tu felicidad, para tu gusto. Lo que pido a ellas es que nunca desistan, y que nunca se olviden de lo cuanto es tan fuerte, porque todo lo que te pasa en la vida es porque puedes superarla. Eso es lo que digo siempre a mis amigas, que a veces puede parecer que es imposible, que no puede, que ya está, pero sepa siempre que tiene la fuerza para ir adelante, no parar. Todo el equipo es muy amable, muy dulce, y creo que ellos, la verdad, que de verdad son personas que entienden, a lo mejor porque ya trabajaron con muchas, entonces ya son maduros para poder tratar a los pacientes y los doctores, son muy dulces, muy agradables, y creo que lo más importante es que es un equipo de profesionales. Para mí FESEL Team es un sitio donde creo que las chicas están seguras y pueden hacer un trabajo con personas que tienen una cabeza que también pueden explicar a las chicas cómo no perder sus sesiones, para continuarse a reconocerse, porque es importante también, tenemos que pensar, porque a veces hay periodos que nos odiamos tanto que queremos cambiar todo, porque la sociedad te lo impone, entonces lo que digo es, bueno, ir a sitios donde te dejan siempre lo más parecido con lo que tú eres, para que no pierdas tu esencia, y aquí creo que ellos hacen este trabajo perfectamente. De joven, creía que sí, una cirugía podía ayudarte a ser aceptada, o encontrar el amor, o cosas parecidas, pero cuando te vas poniendo más grande, va entendiendo que todo esto, si alguien te ama, te ama independiente que sea tú, yo espero que las personas busquen un amor de alguien que te quiera, independiente de la apariencia que tienes, o que las personas te dan un trabajo por la inteligencia que tienes, el talento que tienes profesional. ¡Gracias!